Yo no les voy a hablar del logro, sino del impacto de la guerra económica. Nosotros debemos sacarnos de la cabeza el esquema de que las guerras son militares. Entonces creemos en guerras y en invasiones, si hay tanques, si hay misiles, si hay tropas, si hay fusiles, si hay cohetes. Y esta nueva forma de intervención militar, que es la guerra de cuarta generación, los tanques, los aviones, los misiles y las bombas, son tan dañinas y tan perniciosas como las militares. Y el bloqueo o las sanciones unilaterales por parte de los Estados Unidos han impactado de manera fuerte en nuestra economía, de manera muy fuerte. Nosotros hemos recibido por parte de los Estados Unidos sanciones a funcionarios del gobierno revolucionario 113. 22 personas han sido sancionadas por tener relaciones con el gobierno. Claro, muchas veces estas sanciones son inocuas porque no surten ningún efecto, van en tres órdenes. Primero, te suprimen la visa, no le pueden quitar visa a quien no tiene. Segundo, te congelan las cuentas, no le pueden congelar cuentas a quien no tiene, pero lo informan al mundo, le congelamos las cuentas, se le suprimió la visa. Y tercero, te confiscan los bienes. Pero allí hay una acción moral, una acción directamente que atenta contra la moralidad de los seres humanos. Además de ello, nosotros tenemos una línea aérea venezolana que se llama Conviasa. Dentro de estas sanciones se llegó al extremo. Oigan, de sancionar y coloca el decreto, la sigla de 41 aeronaves de Conviasa y 15 aeronaves de PDVSA sancionadas, de manera tal que cumplir ellos con el aislamiento internacional de Venezuela. Y han sido sancionadas nueve empresas venezolanas, nueve empresas asociadas al Estado, nueve del gobierno venezolano y 61 empresas relacionadas. ¿Qué consiste en estas sanciones? ¿Por qué van sancionando empresas? Se inició con PDVSA. Porque hay una resolución de los Estados Unidos de que quien viole las normas del bloqueo está sujeto a sanciones y se le pueden confiscar los bienes y se le puede congelar las cuentas e incautar los activos. Esto se hace para que nadie tenga relación comercial con Venezuela. Esto obviamente nos ha hecho mucho daño al extremo que ha afectado directamente derechos de salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho al desarrollo en los sectores económicos, la finanza pública, los activos y cuentas de la República, el comercio internacional, la actividad agrícola bajo la égida de que nosotros requerimos insumos y materia prima para reactivar el aparato agrícola y muchos de estos rubros son importados. Y además de ello, el servicio público ha impactado de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos en cuatro aspectos del servicio público, agua potable, electricidad, transporte y telecomunicaciones. Cuando nosotros revisamos la tasa de mortalidad, oigan esto, materno, de 68.66 en el 2007 se pasó a 135.22 en el 2017. La subalimentación, es decir, personas que comían, no las tres comidas al día, sino una sola comida, estaba en el 2% en el país. Hoy está en el 13.4%. Y la Organización Mundial de la Salud, que en el 2010 emitió una resolución felicitando a Venezuela porque se ve incrementado la talla peso de los venezolanos, producto, entre otras cosas, de la alimentación, nosotros podemos decir que hay informes de violación de derechos humanos donde tenemos sectores de la población venezolana desnutridos. Y más allá del COVID, su muerte es por hambre. Estamos hablando de muertos de la guerra económica que pasan las 40.000 personas. Muertos por la guerra económica. Yo entiendo lo que se está haciendo por el COVID y a mí me alegra, porque todo lo que vaya en pro de la salud del mundo es bueno. Bueno, pero le comentaba a un periodista que todos los años mueren 3 millones y medio por hambre en este planeta y nadie declara pandemia porque no afecta a los ricos. En cambio el COVID sí puede afectar a los ricos. Se declara la pandemia. Oigan, 3 millones y medio de personas mueren en este planeta todos los años por hambre. Y han declarado una hambruna, un plan especial. Eso es un fariseísmo. No les importa la vida de los pobres. Es más, se alegran que el COVID sirve como un mecanismo de racia social porque se lleva a los más viejos que dicen que son una carga porque como ya le explotaron su fuerza de trabajo, que era lo único que tenía, y ahora dependen de una pensión, con el COVID se lo llevan y ya no le pagan más las pensiones. Ustedes deben haber escuchado comentarios al respecto, como lo que ha hecho Bill Gates, o voceros de ultraderecha, el mismo primer ministro de Inglaterra, que dijo que era necesario. El otro aspecto, el volumen del agua por habitante descendió a 466 mil metros cúbicos por persona en 2013 a 262 en el 2018. El indicador de la calidad del agua se redujo de 91.6, que era la calidad del agua venezolana, ahora está en 86% la calidad de nuestra agua. Y la caída de la producción petrolera, que llegó a 700, después de 3 millones de dólares, llevaron a 700 mil barriles y nos mantuvimos estables. En medio de esta guerra, hoy está en 100, perdón, petrolera llegó hasta hasta en cero, oiga lo que se ha perdido, 116 mil billones de dólares. Producto de la guerra. Aquí tengo un cuadro, este cuadro es interesantísimo. Yo se lo voy a dejar a la rebajadora, este gráfico, este, esto completo para que se lo distribuya. El ingreso en divisa de la República de 42 mil 660 millones en el 2013, en el 14 fue el decreto de Obama, a 4 mil 80, cayó en 90.5% el ingreso de divisas en la República. O sea, una guerra terrible, que lo que busca, reitero, es la asfixia económica. Y aquí les leo que dicen los voceros norteamericanos. William Bromfield, el 12 de octubre del 2018, dijo, debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que llegue a un final. Y si podemos hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo. Pero entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades para encontrar alimentos y medicamentos. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica este severo castigo. Eso lo dice un diplomático norteamericano y un vocero del Departamento de Estado expresó en una declaración pública la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer el default. tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Eso fue una declaración oficial colgada en la página del Departamento de Estado el 9 de enero del 2018. ¿Quién puede tener dudas entonces en cuál es el espíritu, propósito y razón de esta guerra económica? Pero además, yo le entrego a la embajadora para que lo socialice. Pero además, ya voy a dar la palabra. Les voy a entregar un informe interesantísimo que hizo, que presentó el 12 de febrero la representante del relator especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas en el disfrute de los derechos humanos. Se llama Alena Dujan. Lo presentó y aquí está el impacto para los que dicen que Venezuela es un Estado que viola los derechos humanos. Todos los derechos que se le están convulcando al pueblo venezolano con esta guerra económica.